Celebra Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, reunión de la Zona Este. Condena ONU crímenes de odio en Veracruz, México. Estados deben garantizar derechos humanos de los pueblos indígenas. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más importante en materia de derecho humanista. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebró en Tlaxcala la segunda reunión regional de la Zona Este, a la cual acudieron presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de los estados de Veracruz, Morelos, San Luis Potosí y Ciudad de México. En esta reunión se realizaron diversas mesas de trabajo para exponer puntos de reflexión sobre migración y derechos humanos. Algunos de los temas abordados fueron la colaboración entre el Instituto Nacional de Migración y los organismos de derecho humanistas, buenas prácticas de promoción y difusión, modelo de atención integral a migrantes y la importancia de los medios de comunicación en la protección de los derechos de los migrantes. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechaza y condena la ola de crímenes de odio por homofobia ocurridos en el estado de Veracruz en lo que va del año 2018. Particularmente los recientes crímenes en contra de Alaska, Contreras Ponce y Eliana Alexis, estos homicidios se suman a otros 15 de 9 mujeres transgénero y 8 hombres gay en dicho estado. Jan Yarab, representante en México de la ONU-DH, subrayó que de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha adquirido, el estado tiene la obligación de proteger el derecho de las personas de este grupo a la vida y a la seguridad personal. Los estados alrededor del mundo deben llevar a cabo acciones efectivas para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, indicó un grupo de expertos de la ONU. En un comunicado conjunto a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los expertos declararon que es crucial que los derechos de los pueblos indígenas sean garantizados cuando migran o son desplazados de sus tierras. En muchos lugares, los pueblos indígenas se han convertido en migrantes, pues están huyendo de la privación económica, del desplazamiento forzado, de los desastres medioambientales, incluyendo los impactos del cambio climático, de la conflictividad social y política y de la militarización. Los pueblos indígenas han mostrado una notable resiliencia y determinación en estas situaciones extremas. La declaración específicamente plantea que los estados deben asegurar los derechos de los pueblos a través de las fronteras internacionales que puedan dividir actualmente sus territorios tradicionales. A pocos días de que la Sala Constitucional emita un pronunciamiento sobre las uniones entre personas del mismo sexo, la Defensoría de los Habitantes considera que Costa Rica tiene la obligación de saldar una de las principales deudas con la población LGBTI. Dichas relaciones se encuentran amparadas por el derecho de protección a la familia del artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, excediendo la obligación del Estado al simple reconocimiento de efectos patrimoniales de estas uniones para, en su lugar, tratarlas como parte de un proyecto de vida en común que merece su pleno reconocimiento y tutela. La Defensoría hace un llamado respetuoso para que la Sala Constitucional mantenga la trayectoria del país en cuanto al liderazgo en materia de derechos humanos y el respeto a las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica. Esta ha sido la información más relevante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.